Gente sean bienvenidos a un video más aquí en Cinecomi SV Miren gente hoy madrugamos son las 5 de la mañana y ustedes se van a preguntar por qué Pues miren de que ahí les vamos a mostrar porque estamos todos juntos no lo van a creer Pero todos nos hemos reunido a esta hora y ustedes van a mirar por qué Así que espero que no se pierdan este video que Dios me los bendiga Gracias por siempre apoyarnos y quiero que nos acompañe en esta aventura Y pues así que síganme lo bueno dijo el chavo del 8 Así que vamos a mostrarles por qué los levantamos a esta hora Y pues ámonos dijo aquel Espero que hayan amanecido con bien que Dios me los tenga con salud Y mucha vida así es de que no fuimos Despierta mi bien despierta mira que ya amaneció Ya los pájaros cantan la luna ya se metió Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte Ya viene amaneciendo ya la luz del día los dio Levantate de mañana mira que ya amaneció Bien lo escucharon señores y señoras tenemos una cumpleañera gracias a Dios la mía Mirna está de manteles largo Darwin y qué pasó con lo que habíamos ensayado pues Esta es la canción Saca el grito Aquí estamos salgan Vamos los pájaros Ya viene Como yo vi ti Sonia Esta son Dios la mía Esta son Dios Esta son Dios Qué linda Nosotros bien así va para estar al compás de todas Bien inspirada Bien inspirada Bien inspirada Que yo redobleba Este mariachi Cuando escuchamos al mariachi fiti No hombre Yo dormir vengo Lo desertamos de aquí Pero David redobleba el primero Viene gente que nosotros dos vinimos Y yo dije Esta son la mananita Que cantaba el rey David Mucha va a decir Don Checho y ustedes por qué me vinieron a despertar a esta hora Y yo dije Díaz Dispierta Díaz Dispierta Mira Qué llaman es yo Hoy en mí Caritas Cantan Ya 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 Ten Dispierta Mira Qué llaman es yo Después unos el año pasado fíjense que andaba triste porque nadie se había supuestamente acordado del cumpleaños de ella pero hoy le dije a Luis no le vamos a hacer esto para que diga ella, hoy si desde las 5 de la mañana se levantaron empieza la felicitación niña mierda, por eso usted no se aflige un día buena mañana vinieron a despertar estos bayuncos felicidades bueno y la otra integrante ya más derropó lo bueno es que a las 5 iba a levantar no sé cómo voy a hacer pero me voy a levantar mi cumpleaños que Dios me la bendiga y buenos días y yo arropando hoy lo iba a lograr yo hoy le ganaron hoy me ganaron más que este rulo andaba con una bulla le digo yo a Nantes no se levantó don Checho le digo imagina y sale y empieza la voz primera y se equivocan y la regó y sale con otra y a Nantes no la sintió Duki porque no oí que la tierra y en el comienzo no 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 iba a entrar papá no va a estar y lo está quedando conmigo o el brinco que pegó con el palo de Dálgula despertado y estos locos y estos y ya lo que le dieron falta los puestas de si como no 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 que andan las tildes todas todas entonces si nos botamos de la cama si hasta la gringa anda aquí con nosotros que será eso yo era chumar ahorita vaya ahorita si quiere Sonia con cuetes si siento que le damos para el corazón a don Checho ahorita un cafecito los cae bien si van a ponerlo allí le voy a dar una galleta cada uno porque no deje pan si 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 quedan aquí espérense a las siete y media pase chas amigos en ratita el sanámbulo gran sanámbulo en gráns venden señor de la esa ar sol oh ch Прив c ¿Dónde está este hijo? Mariachi por el... Te estoy diciendo para que no lo vayas a pagar porque te equivocas Claro, me la cante Claro, me la van más caro Estos no los hay en cualquier lugar ni a Mirna ¿Y qué quería cantar a usted? Es que una vez se le coge hasta si va a empezar, ¿verdad? Ya dijo, ¿ya qué dijo? No, ya cuando cantáramos Le voy a poner café porque se lo ganaron Ah, pues a mí lo ganamos Lo ganamos es que se haga con una equivocación, mi amor Y Pitín quedó... Yo la hice bien Y Pitín era el... Nadie se la podía Pitín era el vocalista, pero... ¿Qué pasa? Que no lo podía dejar de chitar Ya lo podía dejar de chitar Ya viene saliendo el sol de 100 minutos Ya viene amaneciendo Si Ya viene amaneciendo Si Pues si, yo que le estoy diciendo para que se ponga más emocionante Ustedes que también les gusta chitar Ya viene de naciendo Y quien decía saludito No Saludito No 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 Si yo le hubiera dicho Mira Lesslie, quiero que me abra la puerta Pero que no vaya a escuchar a nadie Le vamos a cantar adentro a la ni a Mirna Aquí estuviéramos esperándolo todavía No 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 ¿Por qué iba a sospechar usted? No Las luces de afuera Iba a ver Iba a ver la claridad Iba a ver la claridad Yo va a querer deslumbrar Allí a ver a dónde Para allá Para allá Para allá Para allá Un gran enfocado Pero después de los bichechos Ya venía yo por servicio cuando Pum Será que anda en esto Es que porque oí el ruido allí Dije yo Será que allí están arrinconados todos Allí alguien ha hecho el accidente Y me quedé a muerte 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 No me quedé a mi madre Y me quedé a взять Y me quedé a la cara Yo me quedé a dar el chato Ella me quedé a la cara La vida La vida Y me quedé a la cara No No Se me quedó La cara La cara La cara La cara En pura carrera Hubiera ido usted Y le hubiera dicho No, muchachos, yo soy. Están buscando la casa, pues, está ahora. ¿Qué le pasa, Ale? A Ulisse le pasó eso cuando grababa con Viguita. Venía a la tarde de la noche y tocaba la puerta y no hablaba. Y sale el papichete con un gran garrote. ¡Ay, papichete! ¿Cuando grababa con quién? Con la Viguita. ¿Quién? La Liana. La Liana. Va a tocar la puerta y no hacía que miera. Y me iba al amansador, al contador. Bueno, amansador. Y me levantaba mis rodillas. Así que lo he hecho partir de ahora. Como que bien raro. ¡Gracias por ver el video.